...de la victoria están los gigantes de San Francisco, aquí viene cantado y se acabó, se acabó el juego, se acabó la Serie Mundial y los gigantes de San Francisco han barrido a los Tigres del Detroit en cuatro juegos el frío, el frío le aumenta a los aficionados aquí en Detroit porque su equipo ha sido barrido con los gigantes de San Francisco que han ilmanado siete victorias de manera consecutiva cuando estuvieron al borde de la eliminación ante los cardenales de San Luis, compadre se dieron cuenta de la alegría que hay en San Francisco, allá en San Francisco la gente salta, la gente brinca qué clase de emoción estamos viviendo aquí en el Comerica Par, la fanaticana en tierra secundal se puede escuchar toser una boca, pero del lado de la otra moneda, del lado de San Francisco hay mucha alegría, hay mucha emoción, la gente tenga la plena seguridad que se va a tirar a las calles de San Francisco